Los que hacen los problemas una crisis y los que los convierten en una oportunidad. ¿Qué es más inteligente? Quédate a escuchar estos consejos que Tania Karam tiene para ti. Oye, dime una cosa. ¿Tú cómo resuelves los problemas? Hoy te voy a dar tres opciones para que tú me digas con cuál te identificas más y que nos diga más de tu personalidad, de tu arquetipo energético. Punto número uno. Ante un problema, porque estás de acuerdo que todos podemos tener problemas, todos tenemos problemas, pero tu forma de abordarlos es lo que va a hacer la diferencia. Si al tener un problema tú eres de las personas que, punto número uno, dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para resolver esto? Eres totalmente hacia la acción. ¿Qué hacemos? A ver, ¿cómo le vamos a hacer? Es lo primero que se te viene a la mente. Punto número dos. O eres de las personas que dicen, híjole, ¿pero con quién vamos a hablar? ¿Con quién se habla para arreglar esto o qué? Pues vamos a platicar, pues vamos a vernos para, pues no sé, hablarlo, ¿no? ¿O qué? Eres el número dos, que lo quieres resolver mediante el verbo, el choro, a ver con quién hablamos. O punto número tres. Eres una de esas personas que al escuchar el problema, lo primero que se te viene a la mente es algo como, dijo, pues tengo que analizarlo, tengo que pensarlo, pues no sé, vamos a ver qué nos dicen los números, o vamos a ver qué procedimiento hacemos, vamos a analizarlo. Y lo que haces es que te vas al intelecto. ¿Con cuál de esos tres razones más? Porque lo importante es que independientemente de que seas una persona que reaccione, o sea, que eres totalmente orientado hacia la acción, hacer tareas, resolver cosas, lo importante es que lo hagamos desde un lugar de conciencia. Para que en vez de un jefe, un dictador, alguien que le gusta dar órdenes, mover a las personas, arreglar gente, y esa es la forma que resuelvo cosas, me convierte en un líder, eso se aprende, eso se enseña, porque entonces dejo de ser el capataz, el que da órdenes, en todo momento, seas o no el jefe, y cómo me convierto en un líder que inspira, esa es la diferencia. O punto número dos, si eres de esas personas que dices, bueno, pues con quién hay que hablar para resolverlo, ¿cómo? A ver, hay que levantar el teléfono, hay que hablar con alguien y ya está. Más que utilizar el verbo, el choro, yo con el choro, hay personas que me dicen, yo con eso resuelvo todo, ya está, ¿con quién hay que hablar? Más que ser así, si hacemos un trabajo en conciencia, nos volvemos los comunicadores. Elevo mi nivel de conciencia, elevo entonces mi nivel de comunicación, estoy en otro nivel de juego, porque tus palabras siempre van a reflejar tu nivel de conciencia. Me vuelvo el mensajero, me vuelvo al que todo mundo quiere escuchar, no sólo con quién hablamos para que nos lo resuelva. Me vuelvo un eficiente comunicador. Donde quiera que tú te sientes, el conflicto llega a la paz, se resuelve. Hay una gran diferencia. Y punto número tres, si eres del equipo de los intelectuales, que entonces tal vez sobreanaliza y se paraliza, no reacciona tan rápido, se detiene demasiado en los detalles, en analizar, y tampoco se vuelve una habilidad ni el actuar, ni el expresar correctamente, también hay trabajo espiritual que se puede hacer y que puedes pedir ayuda para convertirte en, para convertirme más que en alguien totalmente intelectual, en aquel que se da permiso de conectar mente y corazón. Es decir, le doy permiso también a que mi intuición me guíe. Porque sabías que los grandes políticos, empresarios, que reúnen estas tres características que te acabo de decir, se convierten en grandes líderes como Barack Obama, que no sólo dan órdenes, ni aunque sean presidentes, se convierten en grandes líderes, que no sólo se convierten en personas que hablan y hablan y hablan y hablan y dicen a quién convencemos con este verbo, sino que se vuelven inspiradores con su mensaje, como un Gandhi, por ejemplo. O número tres, que no sólo tienen este método, esta capacidad de análisis, sino que han tomado grandes decisiones monetarias, como muchos empresarios, como Warren Buffett, gracias a que su intuición los ha guiado en ese momento y generan muchísima riqueza. Hoy te dejo esa reflexión para saber y preguntarte si tú estás siendo el líder de tu propia vida, si estás siendo ese comunicador y si estás dejando que la intuición actúe en tu vida.